Hola Dios te bendiga, bienvenido a este tutorial. En esta oportunidad nos vamos a estar aprendiendo el canto Un Día a la vez. Te voy a estar explicando este canto de una manera básica en sol mayor. Envío un saludo muy especial al Ministerio Evangelístico Cristo Viene, quien escribió Dios le bendiga, hermanita Prisca, saludos y bendiciones desde Costa Rica. Eres una mujer de bendición, en especial para mí que estoy comenzando a aprender a tocar el piano para servir a Cristo también de esa manera. Muchas gracias al Ministerio Evangelístico Cristo Viene por este comentario tan hermoso que me llena de gozo. Dios te bendiga y un saludo muy especial hasta Costa Rica para ti y para todos nuestros hermanos que nos ven desde ese bello país. También muchas gracias a todos los patrocinadores que hacen posible estos videos. Recuerda que tú también puedes ser un patrocinador de este ministerio con tan solo aportar 3 dólares al mes por medio de Patreon. Aquí en la descripción te voy a estar dejando el link por si estás interesado. También recuerda que una manera de apoyar este ministerio es dándole like a estos tutoriales, suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones. Muy bien, vamos a estar utilizando acordes bien fáciles. Vamos a utilizar el acorde de G7, que es el mismo acorde de G7, solo que le agregamos la tecla de Fa. Entonces las notas son Sol, Si, Re y Fa. El acorde de Re mayor y la notas son Re, Fa sostenido y La. Y el acorde de Do mayor y las notas son Do, Mi y Sol. Muy bien, la primera parte de este canto va de la siguiente manera. Necesitado, me encuentro sin toro, ayúdame a ver, no quiero saber lo que debo hacer. Muy bien, el ritmo que estamos utilizando para este canto es muy sencillo, es el siguiente. Cuando estamos en Sol mayor, en la mano izquierda vamos a hacer los bajos de Sol y Re. Primero vamos a estar tocando el bajo de Sol. Luego vamos a tocar dos veces el acorde de Sol en la mano derecha. Para luego estar tocando el bajo de Re en la mano izquierda. Y de nuevo, dos veces el acorde de Sol mayor. Entonces sería bajo de Sol, acorde de Sol dos veces, bajo de Re y acorde de Sol dos veces. Vamos alternando bajo y dos veces el acorde. Bajo y dos veces el acorde. Cuando estamos en Re, los bajos son Re y La. Y de la misma manera, primero bajo de Re, luego acorde de Re dos veces, bajo de La y acorde de Re dos veces. Cuando estamos en Do, los bajos son Do y Sol. Bajo de Do primero, luego acorde de Do dos veces, bajo de Sol y acorde de Do dos veces. Cuando toquemos Sol siete, los bajos igualmente son Sol y Re. Los mismos bajos de Sol mayor. Muy bien. Entonces comenzamos cuando dice Necesitado. Ahí en Necesitado comenzamos con Sol mayor. Necesitado. Me encuentro, Señor. En Señor hacemos el cambio a Re. Me encuentro, Señor. ¿Qué se parece tú, querida? Necesitado. Me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber, lo que debo hacer. En hacer, Sol mayor de nuevo. Lo que debo hacer. Seguir, muestra el camino, que debo seguir. Seguir, Eto mayor. Seguir, Señor por mi bien. En bien, Sol mayor. Empezamos con el bajo de Sol. Señor por mi bien, yo quiero vivir. Vivir, vivir es Re mayor. Empezamos con el bajo de Re. Vivir. Un día a la vez. En vez, Sol mayor. Empezamos con el bajo de Sol. Un día a la vez. Es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir. Un día a la vez. Entonces, cuando dice un día, hay una palabra tía. Vamos a hacer este acorde de Sol 7. Un día a la vez. Ok. Lo puedes hacer así. Presionando Sol con el pulgar. Si con el índice. Re. Con el de en medio. Y Fa con el meñique. Esto es por si tú quieres hacer este acorde de Sol 7. Que le da un toque mucho mejor. Si no, te puedes quedar ahí siempre en Sol mayor. Entonces, en día, hacemos Sol 7. Un día a la vez. Es como rápido que lo vamos a presionar. Un día a la vez. Es solo como un toque. Un día a la vez. Ya en vez, caemos a Do mayor. Entonces, queda esa parte así. Señor, por mi bien, yo quiero vivir. Un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. En vez, es Do mayor. Ves, mi Cristo. Es lo que pido de ti. En ti. Sol mayor. Empezamos con el bajo de Sol. Dame la fuerza. Fuerza, Re mayor. Y empezamos con el bajo de Re. Fuerza para vivir. Un día a la vez. En vez, Sol mayor. Empezamos con el bajo de Sol. Ayer ya. Ahí en ya, volvemos a tocar Sol 7 de nuevo. Un día a la vez. Ayer ya pasó. En ya, es Sol 7. Ayer ya pasó. Pero es como rápido que lo tocamos. No nos gastamos mucho tiempo. Un día a la vez. Ayer ya pasó. Es como dos toques que damos. Ayer ya. Un día a la vez. Ayer ya pasó. ¿Ok? Y en Sol de pasó, Do mayor. Pasó, mi Cristo. Mañana quizá no vendrá. Vendrá Sol mayor. Y empezamos con Sol. Ayúdame hoy. Hoy. Re mayor. Yo quiero vivir un día a la vez. ¿Ves? Sol mayor. Y empezamos con el bajo de Sol. Un día a la vez. Luego, hay otro verso que dice. Tú ya viniste. Que entre los sonreras. Tú sabes, Señor. Que agua está peor. Y mucho el dolor. Hay mucho egoísmo. Y mucha maldad. Señor, por mi bien. Yo quiero vivir. Un día a la vez. Y no puedo ir al coro. Un día a la vez. ¿Ok? Cuando dice. Tú ya viviste. Viviste Sol mayor. Entre los hombres. Hombre Re mayor. Tú sabes, Señor. Que hoy está peor. Es mucho el dolor. Dolor. Sol mayor. Y comenzamos con el bajo en Sol. Hay mucho egoísmo. Y luego dice. Y mucha. Y mucha. Sol siete. Hay mucho egoísmo. Y mucha maldad. Y en maldad. Do mayor. Empezamos con el bajo en Do. Señor, por mi bien. Bien. Sol mayor. Empezamos con el bajo en Sol. Yo quiero vivir. Vivir Re mayor. Empezamos con el bajo en Re. Un día a la vez. En vez. Sol mayor. En vez. Sol mayor. Empezamos con el bajo en Sol. Y para ir al coro de nuevo. En día. Sol siete. Un día a la vez. Mi Cristo. Es lo que pido de ti. Y ahí puedes repetir. Las veces. Que Dios te bendiga. Y hasta el próximo tutorial.